A otro tema, nos quedan súper pocos minutos, pero irnos a la pausa, entonces tienen que ser muy breves. De los que están aquí, de los que están aquí presentes, quisiera preguntarles, ¿quiénes están de acuerdo con otra cosa que mencionaban en esta discusión? Matrimonio igualitario con derechos de filiación para las parejas homoparentales. ¿Quiénes están de acuerdo? Ya, de nuevo Clemente y Bárbara. Ahora, le voy a la palabra a Bárbara primero para que justifique por qué cree que eso, y si eso tiene que reflejarse en la Constitución o no. Brevemente, Bárbara, por favor, porque nos quedan pocos minutos. De todas maneras, esto tiene que reflejarse en la Constitución. Yo creo que hoy día existen sesgos evidentes en la legislación en torno a las familias. Hay familias que lamentablemente son de primera y segunda categoría, con derechos distintos, reconocimientos distintos, y eso no es aceptable en un país democrático. Menos, creo yo, con las transformaciones sociales que hoy día está esperando la ciudadanía. El reconocimiento de la igualdad de derechos entre todas las familias implica que necesariamente vamos a tener que incorporar el matrimonio igualitario como un derecho también, pero la igualdad de derechos de todas las familias en toda su diversidad. Eso incluye derechos de filiación. Y ojo, no son solo derechos para las parejas, los derechos de filiación son derechos para los niños, niñas y adolescentes que hoy día... Son partes de familias diversas, pero no tienen su derecho reconocido de igual forma que los hijos de parejas heterosexuales. Perfecto, nos vamos con Carol en Se Entiende el Derecho a Ser Adoptado. Se entiende también. Carol, su postura, ¿por qué no está de acuerdo con adopción homoparental y matrimonio igualitario? En mi opinión, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y una institución básicamente creada por la Iglesia. Con respecto a las uniones civiles, entre personas de mismo sexo no tengo ningún problema. Disculpe que le haga el punto para que lo alcance a explicar, es que no es solo una institución creada por la Iglesia, porque está el matrimonio civil como parte importante en nuestra legislación. Por lo tanto, estamos hablando de una institución civil y quiero entender por qué no está de acuerdo con que sea entre dos personas simplemente y siempre tenga que ser entre hombre y mujer. ¿Por qué? Creo que el matrimonio debe ser entre hombres y mujeres, tal como lo dice su nombre, que son personas que procrean. Con respecto a la unión civil entre personas del mismo sexo no tengo problema. Y con respecto a la adopción homoparental, creo que hay que insistir en algo que dice la Bárbara. No la escuchó muy bien, pero creo que dijo lo mismo que yo, que en el fondo el derecho es de los niños a tener una familia, no de parejas ni heterosexuales, ni homosexuales, ni de ningún tipo, a tener hijos. El derecho a tener hijos no existe. No, dijo que de ambos, que el derecho a adoptar era de las parejas y también era de los niños. Yo se lo voy a explicar, Bárbara, yo se lo voy a explicar tranquila, pero antes le toca hablar a Clemente. Me parece súper retrógrado oponerse al matrimonio de dos personas de un mismo sexo. Pensar que sea requisito que haya que procrear. Eso además significaría prohibirle el matrimonio a la gente que tiene incapacidad de procreación o incluso adultos mayores no se podrían casar porque no tienen la posibilidad de procrear. Me parece que para mí lo importante obviamente es que las dos personas se quieran. El matrimonio es una institución de la ley. Por otra parte, yo también soy partidario de la adopción o palestarlo, obviamente. Y que sea obligación procrear. Yo creo que tenemos que terminar con la discriminación hacia las minorías sexuales. Ya, pero brevemente, Bárbara, a la vuelta le damos la palabra para alcanzar a explicarle en comerciales cuál fue la discusión porque tenemos un problema de audio ahí, pero claro, si no deberían casarse los que no pueden... O sea, usted dice que es entre hombre y mujer porque tienen que procrear. Lo que decía Clemente Pérez, entonces, los que no pueden procrear no se pueden casar. Bajo esa lógica. No, 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 no dije eso y es obviamente que no. Dije que el matrimonio es, entre un hombre y una mujer, esa institución. Esta es mi opinión. Si él lo encuentra retrógrado, lo lamento, será retrógrada. Ya, pero con respecto a las uniones civiles creo que no hay ningún problema. Es un tema también que tiene que ver con lo semántico. Ya, entonces, la verdad es que esa es mi opinión y no creo que cree efectos distintos el hecho de que se llame matrimonio o el hecho de que se llame unión civil. Pero creo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Nos vamos a la pausa.